Si una empresa firma un contrato de trabajo con un pensionado, en caso de una incapacidad médica del mismo, ¿el empleador puede solicitar el recobro a la EPS o a la ARL según sea el caso? Bueno, cuando una persona accede a su pensión de vejez, cumple con los requisitos, bien sea que esté en una administradora de fondos de pensiones privada o esté en colpensiones, si esa persona cumple con los requisitos que establece cada régimen, pues esa persona puede salir beneficiada con su pensión, ¿sí? Cuando una persona se pensiona, pues esa persona, esa pensión se da pues para que la persona de cierta forma descanse de tener que trabajar. Sin embargo, pues muchas personas que se pensionan deciden continuar en la vida laboral, ¿sí? Entonces, eso es una situación que la ley no prohíbe, o sea, si un pensionado decide continuar laborando, pues no hay ningún problema, lo puede seguir realizando. Pero entonces, cuando él labore, ¿sí? El empleador va a tener las mismas obligaciones que tiene con cualquier otro trabajador. Es decir, que tiene que pagarle prestaciones sociales, vacaciones, y tiene que pagarle también seguridad social, ¿sí? Tiene que pagarle la ARL, riesgos laborales, tiene que pagarle la caja de compensación familiar, debe pagarle salud, ¿sí? A pesar de que a él de su mesa ya le estén descontando ese 12.5 de salud, el empleador también está en la obligación de hacer los aportes, pues según los ingresos que tenga él. Y lo único que no, no, digamos, si aportaría sería el sistema de pensiones, pues porque este trabajador ya está pensionado, ¿sí? Entonces, todos esos derechos se tienen, todas esas cotizaciones se deben de realizar para esta persona que está pensionada. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa si ese pensionado se llega a incapacitar? ¿Será que esas incapacidades me las pagan o no me las pagan? Entonces, la respuesta es la siguiente. Cuando una persona se incapacita, pues ya sabemos que hay unas entidades de seguridad social que tienen que reconocer esa prestación económica, ¿sí? Si el pensionado no labora, está en su casa descansando y le ocurre algún accidente, y va a su médico y su médico lo incapacita, esa incapacidad no se va a pagar, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues él ya está pensionado, ¿sí? Él no está trabajando, está descansando en su casa, normal, y le ocurre el accidente. O sea, no le van a pagar esa incapacidad. Diferente es si ese pensionado labora o si ese pensionado es un independiente y cotiza, ¿sí? Al momento en el que él realice cotizaciones, pues él está aportando al sistema un nuevo ingreso, ¿sí? Entonces, si él de pronto le llega a ocurrir algún accidente de origen común o alguna enfermedad que lo incapacite, ese pensionado tiene derecho al pago de esa incapacidad. ¿Por qué? Por lo que acabamos de decir. Porque es un aporte independiente al aporte y al rubro por el que él hizo en la pensión, ¿sí? Puede acceder entonces a ese pago de esa incapacidad. Pero entonces esa incapacidad no será obviamente, no va a ser sobre la mesada, va a ser sobre los ingresos sobre los que él cotizó, ¿sí? Eso es en el caso de que sea de origen común. De origen laboral, es decir, si ese pensionado está en la empresa y ocurrió algún accidente o empezó a sufrir alguna enfermedad laboral, ¿sí? Ese trabajador también puede acceder a una incapacidad de origen laboral, independientemente de que él sea pensionado, ¿sí? ¿Por qué se puede dar? Y eso se puede dar con mayor facilidad. ¿Por qué? Porque es que estamos hablando de un sistema diferente, que es el sistema de riesgos laborales. Él está pensionado, o sea, está en otro régimen, que es el régimen de seguridad social en pensiones. El sistema de riesgos laborales es independiente y él está haciendo aportes de forma independiente. Entonces, en este caso, pues, él puede acceder al pago de esa incapacidad de origen laboral. Y además, si de pronto él llega a sufrir un accidente muy grave, se llega a lesionar, le realizan esa calificación de pérdida de capacidad laboral y a esa persona le dan el 50% o más de pérdida de capacidad, este pensionado, pese a que tiene una pensión de vejez, podrá acceder a una pensión de invalidez, pero de origen laboral, ¿sí? Es decir, que no es incompatible la pensión de vejez con la pensión de invalidez de origen laboral. Entonces, contestando la pregunta de si él puede solicitar el cobro de esas incapacidades, la respuesta es si puede acceder, tanto si ocurrió como de origen el accidente o la enfermedad de origen común, que sería por medio de la EPS, o si ocurrió por medio de la ARL, ¿sí? Siempre que ese pensionado, pues, sea trabajador o sea un independiente que hizo cotizaciones adicionales.